¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!